Chiquillos, están por ahí, quiero que se conecten, porque tengo una sorpresa extraordinaria que compartir con ustedes. Es realmente alucinante esto que encontré, y quiero compartirlo con ustedes. A ver, estoy en Arica, ¿sí? Estoy en Arica, estamos grabando Atlas de Chile con Comparini, ¿ya? Y me dieron el dato, y vine de un señor, que es maravilloso, porque está completamente loco, que está armando un museo de la industria iquiqueña, ¿ya? Y entonces, dentro de ese museo de la industria iquiqueña, por supuesto, él está mostrando todo lo que se fabricaba en Iquique, los televisores, todos estos televisores, todos estos equipos de música, ¿cierto? Boloco, entre ochos, por supuesto, ahí hay un boloco, ¿cierto? Son chilenos, industria chilena. Pero lo más increíble es que él, además, se ha preocupado de rescatar todos los autos que se fabricaban en Chile. Y algunos de ellos que tenían, por supuesto, mucho diseño. Mucho diseño. ¿Están preparados, ¿no? ¡Chachán! ¡Qué increíble! Miren, Studio Baker, Ford, Opel, en fin, Volvo, MG, Mini, Dodge, Citroën, por supuesto, Chevrolet, Peugeot, en fin. Miren, miren, bueno, por de pronto, por de pronto, la maravillosa y nunca bien por de nada, Citroën, ¿cuál es la Citroën? La Citroën, que efectivamente tiene maleta, sedán. Esta Citroën es chilena, no existe en ninguna otra parte del planeta. Se llamaba Assam, tal cual. Miren, por favor, Opel Record, perdón, todos estos autos fabricados en Arica. Opel Record, 1700, ariqueño. Citroën, por supuesto, aquí hay dos Assam. Esta tiene maleta, es muy buena esa, no tenía maleta, porque había un modelo, esta es la primera. Te fijáis que venía con el capó corrugado, ¿lo ven? Miren, miren, además, esto es lo que me encanta contarle a la gente. La Citroën, ¿cierto? Acuérdense que era un diseño que pretendía que se le podían sacar los asientos y uno los ponía en el campo para hacer un picnic. Ese era el sentido. Entonces, era un asiento que tenía un bastidor metálico, ¿te fijas?, que permitía que tú te sentaras, sacaba los dos asientos y así hay un buen picnic en la hierba, pues, en el campo. Lógico, terminaba el picnic, ponía ahí efectivamente el asiento como correspondía y listo, pues, hombre, tío, ahí para la casa, ¿qué tanto? Miren la maravilla, miren el tablero, por favor. Un medidor de un velocímetro con odómetro, Belia, ¿verdad? Lo alcanzan a ver ahí, Belia, marca. Y ahí tenía un medidor de amperaje, si no me equivoco. ¿Qué es lo que habrá sido? La batería, esa era Jagger. Miren el diagrama, por favor. El diagrama de los cambios. Por supuesto, el aire acondicionado. Aquí está el aire acondicionado, lo alcanzan a ver. Ahí se cierra, miren. Ahí se está cerrando. Y se abre, ¿eh? ¡Qué maravilla! El vidrio, sistema electrónico. Una apretada aquí, perfecto. Se abría ahí, por favor. Y perfecto, ahí está. Listo, abierto el vidrio. Nada de cosas. Quería ir cerrando, le giraba ahí esta palanca aquí. Ahí, listo. Perfecto. No, todo electrónico. No, todo electrónico. ¡Qué belleza! ¿Se dan cuenta? Bueno, por supuesto, otra Asam. Aquí una X330. Aquí una AK6. Todos autos fabricados en Chile. ¿Ah? A mi 8. Y por supuesto, diseño y producción chilena. Yagán. El Yagán, Citroën. Y esta era la versión de Yagán que se hacía para el ejército de Chile. Afírmate. Afírmate. ¿Qué tal? Fiat 1100. Peugeot 404. La Lube chilena. Por favor. Lube chilena. ¿Qué tal? Mira. Datsun. Bluebird. Otro Datsun. El Simca 1000. El NSU Prince 1000. Miren qué belleza motor trasero. El Mini chileno. Este Mini era de fibra de vidrio fabricado junto con el MG en Iquique, en Arica. Ahora, ¿por qué de fibra de vidrio? Bueno, porque no daban los costos. No daban los costos. Entonces empezaron a ver alternativas y terminaron haciendo el Mini que nosotros le llamábamos por molestar pelote ping pong. Es decir, se quemaba y no quedaba nada. Dense cuenta, un Volvo fabricado en Chile. Dodge Dart. En esa época tener un Dodge Dart era, francamente, pero de otro planeta. De otro planeta. Vauxhall. Marca inglesa. Vauxhall. Aquí está. Miren. Este es el Ford Falcon. Ustedes saben que esta era una ranchera. Era una camioneta. Era una pick-up. Que llegaba a Chile. Aquí. Para allá. ¿Se ve que ahí? Y en Chile lo carrozaban y lo transformaban en un Coupé con un 289, si no me equivoco. Claro. Venía con un 289 Ford. Pero, entonces, imagínense lo que era esto. Un Ford Falcon Coupé hecho en Chile. Increíble. Y, para terminar, esta pick-up, Studebaker. ¿Qué tal? Miren, por favor. Studebaker. Studebaker. ¿No? Esta es la champ. Bueno, pero, de verdad, quería compartir esto con ustedes. Esto es, de verdad, un sueño. Este es un museo que va a abrir en Narica en poco tiempo más. Un señor maravilloso, como digo yo, completamente de la cabeza. Así que, nada. Quería, necesariamente, estaba grabándolo para Atlas de Chile. Va a salir un extendido en Atlas de Chile por TVN. Tienen que ver el programa. Bueno, pero quedé loco. Quedé loco, quedé loco, quedé loco. Bueno, allá hay unas bicicletas. Oxford. Ustedes saben que Oxford es una marca ariqueña. Todo el mundo cree que viene de Inglaterra. No, ariqueña. Ahí está. Realmente increíble. Increíble. Una maravilla. Un museo se llama Museo de Arica. Así se va a llamar. Y, por supuesto, hago un llamado para todos aquellos que quieran donar cosas al museo. Desde televisores de esta época hechos. Por supuesto, en las condiciones que se han hecho en Chile, en Arica. Entonces, televisores, equipos de música, en fin. Me ya se hacía muchos equipos acá. Boloco fabricaba acá. En fin. O sea, es increíble. NEC. Los equipos NEC se fabricaban aquí. Es realmente increíble. Realmente increíble. Una muestra de las Oxford. Ya, vamos para allá. Vamos. Mira. Ya, pidiendo que le muestre las bicicletas Oxford. Vamos. Estoy tratando de dar la vuelta aquí igual. Ahí están las Oxford. A ver. Aquí tiene tres Oxford. Las tres, por supuesto. Diseño y producción. Chilean. Mira. Oxford Cycle. ¿Qué tal? Miren, por favor. Estas tres bicicletas son parte de estas bicicletas 100% chilenas fabricadas en Iquique. ¡Bah! Y en Arica, hombre. En Arica. Mira que estoy confundido. ¿Qué tal? Hay un Citroën CX. Sí, pues. Perdón. Se hicieron los CX en Chile, el motor dos litros, que se llamaba CX Super. Y después se hizo el Palace, que era 2.400. Chile. No. No. Se fabricaba íntegramente en Chile. Se ensamblaba íntegramente en Chile y había una condición de fabricar un porcentaje de las piezas en Chile. Lamentablemente estaba cerrado. A ver. Está cerrado, lamentablemente. Un auto de una belleza, francamente. De otro planeta. A mí me vuelve loco este vidrio trasero en el CX. Miren. ¿Lo ven o no? No se alcanza a percibir aquí que es apagodado. A ver si es que se alcanza a ver. Ahí se alcanza a ver, yo creo. ¿Lo ven o no? Es apagodado. Es cóncavo. Maravilloso. Es realmente lindo. Eso, chiquillos. Bueno, Studebaker fue ensamblada en Chile. Yes, sir. Studebaker Champ. Ese que está allá. Ese que está ahí. Studebaker Champ. ¿Ese auto levanta la suspensión trasera? No. Toda la suspensión. Es suspensión neumática del Citroën CX. Hidroneumática, nos dice don Carlos Catica. Le agradezco mucho, por supuesto. Volante que parecía flotar. Claro, exactamente. Hidroactiva. Bueno, exactamente. Ustedes ya están ultraconectados. Así para qué voy a estar diciéndoles. Ustedes saben de todo de los autos. Pero quería compartir esto con ustedes. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Está bueno el vivo, ¿no? Tenía que hacerlo porque no me iban a perdonar si había estado aquí y no lo compartía con ustedes. Chiquillos, una maravilla poder compartir con ustedes esto. Esos autos te pegan como anillo al dedo. Ah, jale. Ahí está mi... Ah, como anillo a mi dedo. Como mi anillo al dedo. Maravilloso. Un abrazo grande. Los estimo mucho. Y por eso, efectivamente... Y por eso, efectivamente... No, no, no. No, no.